Tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegrarías de tu interior que todo se me truque De que me he engañado y de la boca afuera me deseas fuerte Pero dentro de mí quisieras que primera vez lleven la muerte Hagan soquear, a la y mañana no basta poder No puedo hacer mal que quieres que haga que no compre No estás allí en caño, no te llegas de con... Tanto, tanto te quiero, tanto, tanto te amo Y ahora me dicen que no, y ahora me dicen que te vas Que tienes a un hombre bueno y con él te va a rechar Que tienes a un hombre bueno y con él te va a rechar ¡Ey! ¡Vaya, lo bota, lo bota, lo bota! Muy bien, señores, estamos el día de hoy celebrando el Día del Servidor Público Estamos con el alcalde distrital, el doctor Pascual Bueno Sandillán Señor alcalde, celebrando juntamente con todas las personas integrantes de la Municipalidad de Casarato Sí, justamente hoy día 5 de noviembre se celebra el Día del Trabajador Municipal El Día del Servidor Municipal Y aprovechamos esta oportunidad para hacer un homenaje a todos los trabajadores Y sobre todo esperar que estos eventos lo lleven a la conclusión de que Todos los trabajadores municipales están al servicio de la colectividad Y tienen que darle a la población un mejor servicio, buena atención Y sobre todo escuchar la problemática a fin de ayudarles a la solución de su problema Se ha visto que desde temprano han iniciado con mañanas deportivas Y ahora estamos en el almuerzo de camaradería Sí, justamente la comisión ha organizado algunas actividades de confraternidad Y sobre todo el almuerzo y su pequeña ceremonia A fin de que ellos recuerden que este día significa estar al servicio de todos los vecinos Muchas gracias, ya siguen disfrutando Gracias a usted Que realmente nos alegran el corazón Bueno, como lo decía anteriormente Gracias por todos ustedes, a todos los compañeros Que en el día a día vamos dando de nuestro empuje, de nuestra pasión Para poder servir a toda la comunidad de Casa Grande ¿Verdad que sí? Así que gracias por sus talentos, por sus dones Gracias por la experiencia que cada uno de ustedes Muy buenas tardes, señor alcalde Gracias por la experiencia de prestar unas palabras a mis compañeros de trabajo El día de hoy, 5 de noviembre Es el día del servidor municipal El servidor municipal es la persona Que con sus conocimientos, su experiencia en la parte administrativa Brindan un servicio y un entender al ciudadano Cuando llega a pedir un servicio a la municipalidad Y es la persona administrativa que sale al frente Para poder explicar y lograr satisfacer su necesidad del usuario También es el servidor municipal La alta administración El señor alcalde con la parte del consejo La asesoría Y los diferentes funcionarios Tanto de obras, contabilidad El personal de servicios comunales El vaso de leche y otras oficinas más Sin mencionar también que el servidor municipal Es la persona que ofrece un servicio Un servicio tanto de limpieza Brindando el día a día para mantener limpia la ciudad Tanto en áreas verdes, guardianía, personal de cámaras de vigilancia Que justamente ellos con sus conocimientos Nos dan un mejor bienestar Y para contribuir con la seguridad de la ciudadanía Es el servidor municipal No quiero olvidarme, no creo olvidarme de un área Pero son todos los que nos integramos, la municipalidad Y los alrededores Ese es el servidor municipal que Con su esfuerzo, vuelvo a repetir Ofrece lo mejor de sí El común denominador de todos Es que apuntamos Y gracias compañeros por su esfuerzo Para que día a día contribuyamos Con una mejor calidad de vida A toda la ciudadanía casagrandina Ese es el objetivo de nosotros Del señor alcalde Del consejo de todo el personal Que estamos alrededor Empujando el carro Hacia un sentido Cual es Lograr cada día El mejor servicio Para todo Casagrande Y poco a poco Solucionemos los múltiples problemas Que ellos tienen Salud compañeros El día de hoy Y yo pienso que el día de servicio municipal Es todos los días Que prácticamente todos los días hábiles Que elaboramos Dentro de la municipalidad Salud por ustedes Salud Salud Más que indiferencia Porque el rencor Quiero menos que el olvido ¿Será cierto? Ódíame por ciegas Yo te lo doy Ódíame sin medidas Ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor